Desde julio de este año, fecha donde se confirmó el brote del ébola en África, la Dirección de Vigilancia de la Salud viene realizando controles en los aeropuertos, de manera vital el ingreso de la enfermedad al Paraguay, según lo expresó la doctora Águeda Cabello, directora general de la Dependencia Ministerial. Estamos fortaleciendo nuestra vigilancia de frontera, tenemos un sistema de call center que está haciendo seguimiento de casos, estamos capacitando a recursos humanos de salud, sobre todo, en lo que es el uso de equipos de protección personal, estamos trabajando en aeropuertos, en lo que sería el sistema de ambulancia y en los servicios, también estamos trabajando en organización también de servicios, para eso tenemos planteado un simulacro que nos va a permitir ver si funciona bien todos los puntos del plan que nosotros elaboramos. Entonces, estamos trabajando, incluso ya tenemos la experiencia con militares que llegaron del Iberia. Estas personas vinieron sin haber tenido contacto, digamos, directo con ningún caso, pero igual fueron seguidos los 21 días que corresponde al periodo de incubación y incluso le hemos continuado el seguimiento a nuestro país ese tiempo. Sin embargo, explicó que situaciones como la que ocurrió en Estados Unidos, donde un hombre viajó al Iberia y presentó los síntomas cuatro días después de retornar al país, podrían no ser evitadas. Puede ser que en algún momento no haya un autorreporte, de que se filtre, digamos, un caso y lo detectemos en el servicio, que es lo que pasó en Estados Unidos. Eso depende de la ciudadanía, depende que la persona se autorreporte, que si presenta fiebre, dolores de cabeza y viene de algún lugar donde hubo circulación, que notifique inmediatamente y que se autorreporte. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Verónica Burgos.